Hola chicos, un feliz santo sábado. Bienvenidos a nuestra lección número 10 que se titula Dios es lo más importante. El versículo para memorizar está en Apocalipsis capítulo 4 versículo 11. Tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas. El mensaje es Dios es digno de nuestra adoración. ¿Te has mudado alguna vez a una nueva ciudad y a una nueva escuela? ¿Antes de llegar allí qué preguntas te hacías? ¿Soñabas con un nuevo dormitorio? En la historia de hoy los israelitas habían pasado toda su vida viviendo en carpas o tiendas de campaña, pero ahora se encontraban en las fronteras de la tierra prometida, esperando la orden para empacar sus pertenencias y avanzar. Moisés también deseaba acompañarlos. Moisés estaba de pie, inmóvil. La brisa matinal hacía ondear los bordes de su manto, pero él sí se daba cuenta. Tenía fijo los ojos en el campamento, el enorme campamento del pueblo de Israel esparcido en la llanura. Durante 40 años Dios había usado a Moisés para guiar a toda aquella gente. Moisés los había guiado a través de todo tipo de películas. Dios había bendecido a Moisés y había hecho sorprendentes milagros a través de él. El mar rojo se había partido para que el pueblo pudiera cruzarlo y las aguas habían regresado a su lugar justamente a tiempo para salvarlos del ejército de los egipcios. Cierta vez, lleno de enojo, Moisés había golpeado una roca y de ella brotó agua fresca para beber. Moisés estaba arrepentido de haber golpeado a la peña. Sabía que Dios había dicho que era suficiente con hablarle a la peña, pero como desobedeció, no podía entrar ahora a la tierra prometida. Debía de estudiarse el pueblo de Israel en este lado del Jordán. Al principio Moisés le robó a Dios, Señor, te ruego que me permitas pasar al otro lado, pues quiero ver aquella buena tierra. Pero el Señor me dijo, basta, no me hables más de este asunto. Moisés aceptó lo que Dios les dijo y el Señor le hizo una oferta para aliviar la desilusión de la anciana. Sube a lo alto del monte Pisga y desde allí mira, le dijo Dios, pero el Jordán no lo cruzará. Muy triste, Moisés observaba las tiendas de Israel. Su amado pueblo recién se estaba despertando esa mañana. Muchos de ellos estaban muy emocionados con la idea de cruzar el río Jordán, pero otros tenían miedo. Moisés movió la cabeza y sonrió. Este seguramente era el grupo de personas más destardudas del mundo y él amaba a cada una de ellas. Entonces, el simple amoroso de Dios le mostró a Moisés lo que debía hacer. Debía escribir un libro, el quinto libro de la Biblia que llamamos Deuteronomy. En ese libro escribiría acerca de los milagros, el amor y la conducción de Dios. Incluiría los diez mandamientos y le daría un mensaje a la gente que pudiera ayudarle a ser fiel a su amigo eterno. Moisés sabía que el Señor iba a darles ciudades ya construidas. Dios iba a darles casas llenas de cosas buenas. Procedería para ellos pozos de agua que ellos no habían tenido que cavar y también viñedos olivos que no habían plantado. Lo único que el Señor les pedía era que lo amaran. Pero Moisés sabía que el pueblo de Israel se podía olvidar fácilmente de dónde venían aquellas bendiciones. Acuérdense de amar al Señor con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas. Quería gritarle. ¡Oh, si tan solo hicieran eso! ¡Si tan solo se lo dijeran a otros! Si se mantenían contando la historia de Dios, entonces la gente podía recordar a Dios y sus hijos crecerían conociéndolo. La debían contar una y otra vez. Debían hablar del Señor y alabarlo cada día en el hogar, en el trabajo, al viajar y cuando estuvieran descansando. Eso era la clave. Eso era lo más importante. Y era algo muy sencillo. Amar a Dios y contar su historia. Y eso es lo que Dios nos pide hoy. Que sigamos amando y contando a otros su historia. Por eso recuerda, tú eres digno, Señor y Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Porque tú has creado todas las cosas. Apocalipsis 4.11